¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te vayas! ¡Mamá! ¡No me dejes sola! ¡Mamá! 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 ¿Qué quieres? Mamá. Mamá. Mamá, no te vayas. Mamá. Mamá, no te vayas, mamá. Oriana. 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 Ay, mamá. 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 Ajá, Oriana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que gritas? ¿Qué es lo que tienes? Ay, Josué. Es que ya tengo siete días soñando con mi mamá. Y tú sabes muy bien que ya hace cinco años que ya partió de este mundo. Ay, Oriana. Acuérdese que cuando uno sueña con personas fallecidas hay que ponerle un vaso de agua. Agua, Lady. ¿Y eso para qué? Si cuando uno está muerto ya uno no toma agua, ya uno no come, uno no siente. Eso dice la Biblia. Deja de venir con tus costumbres todas extrañas aquí en esta casa. Bueno, Oriana. Esas son tus costumbres. Si no le pones el vaso de agua, no te van a dejar dormir. Oriana. Tú sabes que esas cosas no me gustan. Y si yo veo que tú pones un vaso con agua aquí en la casa cuando yo no esté, vas a tener problemas conmigo. Mami. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ese vaso de agua para qué es? Ay, hija. Lo que pasa es que es costumbre en nuestro país cada vez que uno sueña con una persona que ya se fue de este mundo, colocarle un vaso de agua. Y ya tengo siete días soñando con tu abuela. Ay, mamá. Yo no creo que venga mi abuela desde el más allá a tomarse ese vaso de agua si ella ya no pertenece a este mundo. Ch, ch, ch. Francesca. No vuelvas a decir eso porque mi mamá está rondando por aquí y si nos escucha se va a resentir con nosotras. Ay, mamá. Yo creo que mi papá no está de acuerdo con esto. Si él te llega a ver, se va a molestar. A mí no me importa si Josué se molesta. Yo no puedo dejar mis costumbres atrás. Ay, y mi mamá sigue colocando vasos de agua por toda la casa. Si Josué llega a venir y se llega a dar cuenta, se va a armar un problema. Yo mejor lo quito de ahí. ¡Francesca! ¿Y usted qué hace con ese vaso con agua? No me diga que le está haciendo las aguas a tu mamá con esa cosa de ponerle agua a los fallecidos. ¡Ay, no, Josué! ¿Cómo se te ocurre? Si esta agua es mía, me la iba a tomar. Tengo mucha sed. Mmm, Francesca. Yo no soy ningún tonto. Yo de todo me entero. Cuidadito de estar escondiéndole cosas a tu mamá. ¿Oíste? ¡Ay! Ahora me quitaron el agua. Ojalá mi mamá no se vaya a molestar. Voy a aprovechar que Josué se durmió para poderle poner el vaso de agua a mi mamá, porque si no, no me va a dejar dormir esta noche. Toma, mamá. Esto es para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, esta noche sí voy a poder dormir tranquila. Aunque Josué no creía en esto, pronto descubriría que mi mamá sí tenía sed, pues en el vaso ya no había agua. Ella se la había tomado toda. ¿Y este vaso por qué está vacío? ¿Será Coreana tenía razón? ¿O se tomó el agua simplemente para convencerme? ¿Y este vaso por qué está vacío? Gracias por ver el video